Esta mañana con nuestro colega Caos Irenio Pioquinto. Caos, buenos días y bienvenido. ¿Qué nos cuentas? Saludos. Bueno, saludos, Carmen. Buenos días desde Chilpancingo. ¿Qué te puedo platicar sobre Gonzalo Molina? Gonzalo es preso político que se encuentra confinado en el reclusorio de Chilpancingo desde hace dos años y los otros dos años que estuvo recluido en el regreso federal de Oaxaca y después de ahí en Altiplano. El día de sábado traté de platicar con él en el reclusorio, pero resulta que para visitar los presos políticos, Carmen, es más difícil y más complicado porque no tiene la misma facilidad que otros internos tienen, sobre todo porque no permite meter algunos documentos como revistas o libros. Y eso es lo que nos platica Enriqueta. Chávez, López, Carmen, te parece que la escuchamos en una entrevista que hice después de que no pudimos visitar a Gonzalo Molina el sábado. Está muy, muy fuerte en que se está viviendo. Nos tuvimos también el problema con las dos operaciones en donde no querían y no les permitían las piedras hasta que ya tengamos miedo, pues ya era un riñón porque es que tienen ahora que comprar el medio de contraste. Y tienen ahora que esperar hasta el problema sin medio, ¿no? Entonces, totales son las cuestiones que implican la fila. A pesar de todas las públicas, incluso hubo una solicitud de la Comisión Nacional del Senado y ellos decían que, por favor, no te arreglan a la Ciudad de México si ellos no tenían las condiciones que no tenían las condiciones. Y entonces, nos respondían que nosotros ya les hicimos sin duda. Fíjate, no hay un aparato especial para sustraer, es como robotizado, algo que llaman la paroscopía para sustraer esta piedra. Entonces, nosotros nos movimos aquí en la Ciudad de México y le conseguimos todo para poder hacerlo porque también es algo, pues, caro, ¿no? ¿Qué es lo malvado? Lo mandaron en Juara y ahí estuvimos, caro, pero con una estrecha en la tensión porque el crimen organizado está aquí fortísimo. Y ahí hay un cero en el que Gonzalo, pues, se capturó y se mandó a los acusorios. Entonces, pues, toda esta situación lo saben ellos y es parte de él, ¿no? Esta es la situación que vive Gonzalo Carmen. Gonzalo Molina era promotor de la policía comunitaria en el municipio de Tixla. ¿Sí, Carmen? Cabo, te escuchamos muy bien. Sí. Gonzalo Molina era promotor de la policía comunitaria en el municipio de Tixla. Con la retención de Nestora Salgado el 20 de agosto de 2013, Gonzalo organizó una serie de protestas en Tixla para reclamar la libertad de Nestora y eso fue lo que lo llevó a la cárcel. A Gonzalo lo acusan de terrorismo, de deportación de armas, ilegal de armas, de fuegos explosivos, de uso de explosión del ejército, así como secuestro. El mismo delito que purga Arturo Campos Herrera, que se encuentra en el reclusorio de Ayutla de los Libres, y Samuel Ramírez Galvez, indígena, es el más joven, tiene apenas 21 años, que lo está cumpliendo casi en el reclusorio, tiene 21 años de edad y está en el reclusorio de Chilpancito. También acaba de cumplir los cuatro años y Gonzalo cumple cuatro años ese 6 de noviembre retenido, ese procesado, y Arturo Campos cumple cuatro años igual recluidos el 1 de diciembre de Carmen. Esa es la información que se tiene aquí en Guerrero. Esta es la información que se tiene, Cau. Bueno, pues ahí está este panorama, nada fácil, ¿no? Al final de cuentas, imagínate lo que significa, pues, no poder acceder a nada de esto. Así es. Cosas básicas, ¿no? Sí, sí, es muy dramática y, sobre todo, no permite que personas que no sean familiares directo de los presos entren a visitarlo. De hecho, cuando llegué al reclusorio, pues, primero pedí entrar como familiar y después dijeron, pues, no, no eres familiar y ya pedimos entrar ya como reportero de peor tantito, ¿no? Dice que si quiere entrar como periodista, tiene que hacer una solicitud dirigida al subsecretario de readaptación social y tiene que esperar por lo menos 15 días y, además, tiene que especificar qué ropas debe llevar puesto ese día para que también nosotros nos hemos contemplado aquí en la aduana. Esa fue la respuesta, Carmen. Pues, así son las cosas en ese lugar, en todo caso, para acceder precisamente a lo que sería esta presencia de estas personas, bueno, de la relación que se tiene con la Policía Comunitaria de Tixla y especialmente con Gonzalo Molina y todo esto que has contado esta mañana y seguiremos acerca el tema, desde luego, Cau. Gracias por estar aquí y contarnos buenos días y estamos en comunicación. Buenos días, Carmen. Buenos días. Saludos. Saludos a ti. Gracias y buenos días a Cau, Sireño Pio Quinto.